... Los pentagramas, los instrumentos y el ritmo se adueñan de la Escuela de Música de Egea de los Caballeros. La actual situación ha obligado a explorar un modelo distinto de aprendizaje... ...que ya está plenamente instalado entre alumnos y profesores. La Escuela de Música está en plena transformación. Hemos salido de una situación complicada, que hemos estado confinados... ...y como nos cogió dando clase en un marzo, pues realmente tuvimos que casi abandonar la escuela. Entonces han surgido muchas dudas, ha surgido al final un planteamiento precioso, que es la música aula virtual. Si habéis visto, es muy vital, tiene mucha música, es muy interactivo, es súper dinámico. En la escuela ahora estamos alrededor de unos 500, 550 alumnos. Parece que la dinámica de la escuela se ajusta mucho a lo que es mi idea de cómo tiene que ser una enseñanza abierta... ...a las demandas de un municipio, pues porque das cabida a todas las edades, a todos los estilos, a todos los géneros. Llevo cantando desde los 35 años y tengo 62, 63, perdón. Me canto mis jotas y me voy. Para mí es todo porque la llevo en el alma, en el corazón y en todos sitios. Esta escuela es un referente musical en la comarca de las Cinco Villas y la pasión por los instrumentos es el ingrediente principal. La música transmite todo, todo. Sin música es que prácticamente no se podría vivir. Imagínate una vida sin sonido. Eso ha aplicado a que los niños conozcan cómo a través de la lectura musical... ...ellos pueden interpretar una melodía y reconfortarles, distraerles. Es la terapia del alma. Todos los municipios deberían tener una pequeña, por modesta que sea, una pequeña escuela de música... ...que la imparta a quien tenga un poco de conocimiento y lo transmita. Porque educar musicalmente es educar en valores que creo que son muy buenos, de cierta disciplina. ...me quedé escuchando al viento. Nosotros somos padres y hijos, hija, perdón. Ahora venimos solo a canto, por el tema de horarios no nos da tiempo más, pero hemos venido a clase de bombardina, a clase de tuba. Que no te voy a creer. A mí me transmite felicidad, y más que yo empecé con un instrumento y cantando a la vez. Y como que me gustaba mucho y esto de la J, como es tradicional, pues me motivaba. Motivación que hace de esta escuela un lugar donde aprender todo lo que ofrece la música. Sus alumnos cogen la batuta para seguir bailando, al son que marcan sus acordes. Muy bien.